Michoacán, el pendiente de por lo menos tres sexenios que sigue sin ver la salida. Es Nueva Italia, Michoacán, a unas horas de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelia. En un retén de la Guardia Nacional, los elementos dejaron ir a un sicario que portaba un arma larga entre las piernas. Y pese al refuerzo de la vigilancia por dicha visita, al menos cuatro sicarios más viajaban libremente en la cajuela de una camioneta. Y en Salvador Escalante se enfrentaron elementos del cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, sin que se conozca el saldo de la balacera, que duró al menos una hora. Los tiempos cambian y aquí seguimos al cien, todavía hay unos pendientes que resolver. Y nunca me he rajado ni un ejército armado. Viendras en el municipio de Los Reyes, sicarios del cártel Jalisco irrumpieron durante la madrugada para disputarle la plaza a los Viagra. ¿Qué pasó? ¡Está feo esto! ¡Qué terrorismo ya! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás las casas lo desbarató! En tanto, en Tepalcatepec, un ataque con drones a una bodega de una empresa minera dejó daños en al menos tres casas de la zona conocida como La Tamarindera. Y el recién llegado gobernador reconoció que este tipo de agresiones lo rebasan. Desafortunadamente, Michoacán no tiene esos instrumentos especializados para atender, enfrentar, neutralizar drones. Con información de Jael Irata y Alejandro Vivanco, Azucena por Milenio. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.